No muera, eres mi sol, mi devoción, amarillo es mi color, gritaré por ti, lucharás por mi Barcelona, sangre de campeón. Voy a estar aquí, calentándote hasta el fin, y si es de pelear mi vida entregó, tú vas a salir, a dejar todo por mí, vamos Barça, pongan huevos.